¿Alguna vez se imaginó poder comer un ramen o pastel de chorizo o tal vez disfrutar de una receta original de este tradicional embutido colombiano, pero de pescado? En el bar El Rosario se encuentra un lugar especializado en crear platos en donde este típico aperitivo es el protagonista. La choricería comenzó en una esquina, en un espaciecito de 2x2, el espacio donde estamos ahora era un lavadero de carros, antes era un taller de carros, entonces nosotros lo que decidimos fue alquilar el espacio, una ventanita de lavadero de carros y así comenzamos, comenzamos con 3 chorizos nomás, que fue el tradicional, el argentino, el diablo y una hamburguesa, que es la hamburguesa guerrera. 14 tipos de chorizos se encuentran en la carta de este particular lugar, que llegó a tener 20 pequeñas sucursales por todo Bogotá y con el tiempo decidieron entre 5 socios cerrar estas franquicias para así crear la choricería. La idea fue, en principio fue comprar los chorizos y venderlos, pero nos dimos cuenta que los chorizos en Bogotá, pues no eran de la calidad que nosotros queríamos, entonces decidimos empezar a buscar recetas, empezar a mirar una cosa y la otra y así fue que creamos los 3 primeros chorizos. Como buenos especialistas hicieron campañas de degustación, empezaron con su propia fábrica de chorizos, donde trabajan más de 10 personas quienes artesanalmente se encargan de la producción para el restaurante. A la gente le gustaba muchísimo y empezaba a venir, la gente del lavadero, taxistas venían aquí a lavar su carro, entonces nosotros veníamos, comenzamos 24 horas porque el lavadero era 24 horas, entonces así comenzamos, así comenzamos, los taxistas nos hicieron una voz a voz, la misma gente que venía a lavar el carro también nos, pues le gustaba y seguía trayendo más gente. El ramen es un plato típico japonés, un caldo acompañado de distintos ingredientes en la choricería, se encuentra uno de los platos que más llaman la atención de sus comensales, el ramen de chorizo, con los mismos ingredientes del original tradicional, adicionándole el exquisito sabor de este embutido. Así también tenemos huevos con chorizo, digamos que tenemos uno que se llama chorifrí, que es choricito picado de los mismos chorizos de nosotros obviamente, con cebollita, tomate, son recetas muy caseras que nosotros creamos y funcionaron realmente para el restaurante. Capitán Nemo es otro de los platos curiosos, su componente principal es el pescado, una receta innovadora y muy deliciosa. Todos los meses, todos los días nosotros estamos buscando en qué innovar, comenzamos con tres chorizos, tenemos 14 ahorita, entre esos 14 por ejemplo está el Capitán Nemo, ese Capitán Nemo es un chorizo de pescado, fue una receta totalmente innovadora en Colombia, tanto que muchas empresas de pescado nos quisieron comprar la receta en su momento. Si está en plan familiar o cerca del Parque de los Novios por Bogotá, pase por la choricería y viva una experiencia increíble gastronómica con los mejores chorizos de nuestro país. Chorizos de diferentes tamaños y sobre todo de diferentes sabores, también importante en Trendyando. Bueno, Katika, vamos entonces para Carval de Barranquilla. Barranquilla, ¿cómo vas con la chapeta? ¿Cómo es la cosa? ¿Así que baila la chapeta? A mí en Barranquilla este año, señores y señores, dándolo todo, dándolo todo con esta canción. Bájale un poquito la velocidad así, pero ¿qué va para Barranquilla? ¿Ah, no les ha contado? No, no me había contado. Ah, bueno, pues aprovecho las cámaras, pues, señor. ¿Y no me va a llevar? No. Muy buena representación de todo el equipo de Trendyando, maravilloso. Ser presente. ¿Y se va a montar una carroza y todo? En este canal de Barranquilla, claro, va a disfrazar vía 40, ya me aplauden todo, me gritan Trendyando. ¿Y no va a llevar a Tabío, no va a llevar a Cristian, no va a llevar a Richard, no me va a llevar a nadie? A ver, vamos a hacer una pregunta rapidita. ¿Qué tan bien se han portado ustedes conmigo? Divinamente. Bueno, al terminar el programa, con lo que vamos a cerrar el programa, veo si de verdad vale la pena llevarlo o no. Voy a ver qué tal se portaron con ese detrás de Trendyando que me hacen a mí siempre. Pero por lo pronto, continúo hablando del carnaval de Barranquilla, porque Twister el rey aparece. ¿Quién, Ala? Twister el rey, tu amigo Twister. El viejo Twister. El viejo Twister compuso una canción que se llama Pupicol, que es de esas niñas que no les da como penita, que se cuenta que les gusta la champeta. ¿Te parece si David los Ríos nos muestra que fue lo que habló? Con los dos protagonistas de esta canción, que parece que me la voy a bailar de principio a fin. David, adelante. ¿Qué tal amigos de Miami? Una hora es muy especial para los televidentes que nos ven en diferentes partes del mundo, de Hernán y Catalina, como ustedes dijeron. En esta tarde de nuestro programa desde Bogotá, Colombia, le vamos a poner mucha champeta. De esos que nos gustan a nosotros los colombianos, para ponerle mucho sabor, porque adivinen esto, se aproxima el Carnaval de Barranquilla y ya una de las canciones que seguramente va a ser un éxito es La Pupicol. Para eso me acompañan Twister y Ray Tri. Bienvenidos a Trendiando. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Un saludo para todos ustedes. Y bueno, trayéndole este tremendo palazo que realmente se viene robando el corazón de toda la gente que le gusta la música urbana, la música champeta. La Pupicol es la canción para ustedes. Oye, ¿el nombre de dónde nace? ¿Cómo así? ¿Qué es La Pupicol? Porque seguramente tiene mucho sabor, pero ¿qué significa? Hay dos personajes, La Pupi y La Cole. Te puedo decir que La Cole son mujeres de trato 1, trato 2, trato... Y La Pupi son de trato 3, trato 4, para arriba. Pues queremos mostrarle al mundo estos dos personajes. ¿Por qué? Porque La Champeta, pues La Champeta nace en la calle y bueno, es una canción que hicimos con mucho, 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 mucho esfuerzo y dedicación y de verdad que queremos poner a bailar a todo el mundo, a todo el mundo con esta hermosa canción La Pupicola, el Twitter del Rey y el resto de la... Sí, seguramente os va a pasar esto, pero ustedes se convierten entonces ahora en una pareja explosiva para ponerle ese sabor al carnaval de Barranquilla. ¿De dónde nace la idea de que ustedes dos se junten y hagan este tema musical? ¿Cómo sucedió? Bueno, la idea fue de DJ Profeta. Él nos presentó una glosita de la canción y bueno, el man me dijo, vamos a hacer un junte con Rey y vamos a explotar esto. Empezamos a darle durísimo. Un día estábamos discutiendo la cuestión de cómo se iba a llamar la canción. Entonces ellos decían, no, que se va a llamar La Pupi, no, que yo se va a llamar La Coleta. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ponerlo en decisión, que el público sea... Hicimos un concurso a través de Instagram y la gente, pues, muchas decían, en total que vamos a partir y un pedacito de esto y un pedacito de lo que se va a llamar La Pupi Cole. Y así. Y hay algo que quiero compartirle a todos nuestros televidentes es que también tienen una pequeña historia, como un agregado y es que son de esas mujeres que tienen como esa pasión de bailar La Champeta, pero que les da un poquito de pena y viven como el que dirán, ¿no? Es algo así, ¿no? Exacto, sí, como tú lo has dicho, de verdad que... Y si la vieras por un hueco, un hueco, un hueco... Esa que no, 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 no muestran ese lado y nosotros, pues, como personajes, nosotros nos la pillamos por un huequito bailando y le llegamos y le decimos, ah, sí, que te gusta La Champeta. La verdad se ha visto mucho cuando llegan, por ejemplo, a los eventos, a las fiestas, que llegan como calmaditas y todo y ponen La Champeta y entonces ahí es cuando ya demuestran todo. Chicos, pues, qué bueno tenerlos aquí en Trendiando, de verdad siempre gracias por esa buena energía, muchos éxitos con esta nueva canción y antes de despedir a nuestros televidentes de Miami, un abrazo muy especial, sigan en la pista a estos dos artistas colombianos que dejan el nombre de nuestro país muy alto y, por supuesto, con mucho sabor costeño. Nos despedimos con esta buena canción y nosotros nos vemos en otra oportunidad. ¡Chao! Bueno, llévenos o no nos lleve, yo solamente quiero informarle, mi niña querida, que usted tiene una misión por cumplir en Barranquilla, que es que nos va a mandar informes y usted directamente desde Barranquilla va a decir allá, hola, soy Catalina Roballo la de Trendiando, o sea, yo la veré goleando mano en esa carrera. Como en aquellas épocas. En esas de eso. No prometo. Pero yo, Ereno, corresponsal de guerra en Barranquilla. No, por supuesto, corresponsal de guerra en Barranquilla, representante de ustedes allá en la arena. Ok, muy bien. ¿Cómo andan las manitos? ¿Calenticas o no? Porque es que viene Juan Álvarez y te va literalmente a calentar una mano porque sé que trae un truco espectacular. Ya, pues, justo, pero ese Juanito lo sabe hacer divinamente y nuestro querido mago hace un truco de bomba. Al igual que Operación Planeta. No se va. Lo más trending de hoy es el café colombiano. Y es que la Federación Nacional de Cafeteros aseguró que la producción de café en el país creció el 14,6% en enero con respecto al mismo mes de 2018. En cuanto a exportaciones, se registró un aumento del 14,3% en enero de este año frente a este mismo mes en 2018. Cabe recordar que durante el año pasado, los cafecultores colombianos, tercer productor mundial después de Brasil y Vietnam, afrontaron una de sus más agudas crisis por los bajos precios del grano, que llevó a negociarse a 98,65 centavos de dólar por libra, el más bajo en los últimos 12 años. Este año la cosecha de café de Colombia se recuperará a 14 millones de sacos de 60 kilos por un fenómeno del niño moderado que ayudará a la floración, pero los bajos precios seguirán siendo una preocupación para los productores. Colombia es el mayor productor mundial de café arábigo suave lavado y de su actividad devengan en sustento unas 560 mil familias campesinas.